Gracias por iniciar su jornada con Noticias RCN. Comenzamos este bloque informativo con la crisis por el cierre de la vía al Llano. En las últimas horas se presentó un nuevo derrumbe en el kilómetro 58. La debilidad e inestabilidad de la montaña, Juan, no cesa. Todavía no hay fecha tentativa de reapertura, lo que genera preocupación en la región porque además de las pérdidas acumuladas en esta crisis, pues estamos cerca de la temporada de vacaciones y el reinado del Joropo. Luz Alfredo, lo saludo a esta hora ahí en la vía y le pregunto si sigue cerrada esta red vial. Hola, Juanito, Andrea, muy buenos días. Efectivamente, lo saludamos desde el sector de Altagracia en la salida de la vía al Llano hacia la capital de la República donde persisten los cierres a esta hora. Mire, fueron más de 15.000 los metros cúbicos de tierra, piedras y material vegetal los que cayeron en el kilómetro 58 ayer durante todo el día, que no cesaron las lluvias y tampoco cesaron los derrumbes. Pudimos registrar varios de ellos y la situación es bastante crítica. La concesionaria no tiene un tiempo estimado de reapertura de la vía y los que siguen sufriendo son los viajeros. Como ustedes pueden ver, en este momento la salida de Villavicencio está custodiada por la policía de carreteras y son miles y miles los viajeros que están represados en este sector de la vía hacia Bogotá. Voy hacia Bogotá, tengo un paciente en el Hospital de Medicin. Necesito viajar, llegar a Bogotá hoy máximo. Pero ni a pie puede pasar. No, ni a pie. Dicen que por la trocha allí, pero entonces no, nadie se atreve. Mire, uno de los sectores más afectados que se ha visto por los 30 días de cierre de la vía al Llano es el sector hotelero. Ellos dicen que están desesperados, están a punto de declararse en quiebra y son varias las instituciones que ya están pensando en cerrar. Lo peor está por venir, pues dicen que si la situación no mejora tendrán que recortar las nóminas de sus hoteles y esto, pues obviamente causaría traumatismos en la parte laboral de la gente que está prestando sus servicios en los hoteles de Villavicencio y el departamento del Meta. Ya casi se completó un mes que la vía al Llano presenta cierres continuos de hasta tres días por los derrumbes en los kilómetros 58 y 64 más 200. La situación económica del sector hotelero es preocupante. Hace más de 20 años no teníamos registro de una crisis tan trascendental como la que estamos viviendo en este momento por el cierre de la carretera. Con estos derrumbes ha disminuido la afluencia de turistas. Las pérdidas que tenemos en el sector hotelero van entre 1.200 a 1.500 millones diarios. Hoy, después de 30 días, las pérdidas superan los 40.000 millones de pesos. Las cifras de desocupación son realmente dramáticas. El diario mantenía lleno y ahora se ocupa una, dos, tres habitaciones porque ya los transportadores, los empleados que venían de Bogotá ya no vienen. Solamente en la capital del Meta hay 4.000 camas disponibles entre hoteles y fincas agroturísticas, de las cuales 3.600 esperan ser ocupadas. Mire, los conductores que están represados a la salida de Villavicencio, pues lo único que pueden hacer es tomar tinto, es compartir con sus compañeros y esperar. No hay nada más que hacer. Señor, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Luis Álvaro Munevar. Don Luis Álvaro, ¿cuánto tiempo lleva aquí y qué tipo de carga lleva? Desde ayer a las 5 de la mañana llevo queso doble crema. ¿Qué va a pasar con esos lácteos que usted está transportando? Pues se están dañando, se están dañando porque son productos perecederos, señor. Ok, vamos con otro conductor, señor. Muy buenos días. Buenos días, Edgar Ramírez. Don Edgar, la paciencia, ¿cómo está? ¿Cómo está el bolsillo? ¿Cómo están los viáticos? Los viáticos nos están acabando y los productos que llevamos nos están dañando. Llevamos queso doble crema, llevamos dos días acá para vos. ¿Qué le piden ustedes al gobierno y a la concesionaria? Que se pongan pilas a arreglar esa vía. Estamos mal, estamos sin plata ya. Mire, la situación de los conductores en este sector de la carretera pues realmente es crítica. Llevan varias horas aquí, dos días, y lo que preocupa es que sus productos están a punto de perderse. Nosotros seguiremos muy atentos al desarrollo de esta información que ya completa 30 días, el cierre de la vía al llano. Con la cámara de Carlos Arturo Aguilera, Luis Alfredo Zapata López, Noticias RCN.